Al inicio del programa les habíamos dicho que teníamos un montón de sorpresas. Bueno, una de ellas es nuestro invitado, él es Sadam José. Vamos a cerrar con broche de oro este año 2022, chismeando, comentando un poquito con Sadam José acerca de su trayectoria musical, qué es lo que se viene para este 2023, Sadam. Qué gusto tenerte en el programa Entre Gentes. La verdad que muy contento, muy feliz de verte a ti, estar con Michelle después de mucho tiempo, volver aquí a casa, la familia de Entre Gentes, Entre Gentes, Huancayo, el mejor programa de la región del centro del Perú. Yo feliz de estar aquí. ¡Claro que sí! Sadam, cuéntanos por favor, ¿cómo te ha tratado este año 2022 con respecto a tus proyectos? La verdad que es magnífico, siempre vivo agradecido del universo, la vida, Dios, porque este año creo yo que fue mejor que el año pasado, de hecho por pandemia. Hemos trabajado, hemos estado desarrollando el aniversario de Sadam hace muy poco, celebré 15 años de carrera como artista, los premios, galardones, nuevas giras, ahora hay más internacionales, pues súper bien con el nuevo disco, está tan recargadísimo, pregúntame que aquí estoy para responderte. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Muy bien, Maidú! ¡Shay, tú eres la más emocionada de acá de todo el set! Sí, Maidú, te comento que con Sadam nos conocemos ya año tras año y he visto cómo ha crecido en su carrera musical y sé que has tenido un reconocimiento bastante importante por nuestra región, que es el artista del año, encima joven, talentoso, exitoso. Gracias, Shailita, la verdad que sí, tú misma lo dijiste, ¿no? Nos conocemos hace muchos años, en esta carrera musical hemos ido desarrollando disco tras disco, canción tras canción, peldaño tras peldaño y hoy pues tengo ese reconocimiento gracias a la región Junín como el artista más joven, exitoso de la región del centro del Perú, tanto porque sabes que no solo soy artista, soy emprendedor empresario, al igual que tú y vamos trabajando con diferentes maneras de posicionar la marca Sadam, Sadam José para nuestra gente de Huancayo, la incontrastable. ¡Me encanta! Maidú, ¿alguna consulta? Claro que sí, tengo varias, ¿ah? Primero que nada, Sadam, te han nominado, tienes el premio al artista joven del año, ¿cuántos años tienes? Quiero saber, yo quiero chismear. Recién acabo de cumplir 24 añitos, ¿te comento? 24 años. No puedo creerlo, ¿sas? Y acaba de celebrar sus 15 años de carrera musical. O sea, has empezado pero recontra pequeño, chibolito. Sí, desde los 9 años en escenario, canto desde los 4 años, imagínate, he trabajado junto a la familia porque vengo de una familia de músicos por papá, por mamá, entonces ya desde muy niño, ya hacía música. Ahora, ya nos has explicado un poquito más cómo te ha tratado el 2022, ¿cuáles son los proyectos que se vienen con Sadam José este 2023? Mira, te comento que estoy a puertas, y a puertas, a puertas de lanzar mi disco, es un álbum y a nivel nacional es un disco que he estado trabajando durante mucho tiempo. Siempre dije, Sadam José no es tunantero, Sadam José nunca es folclorista, Sadam José es artista porque yo canto pop, rock, hago reggae, puedo cantarte ópera, quechua, guayno, tunantada. Es todo. Entonces, dentro de mi carrera musical, así como uno va preparándose, quiero saludar también, aprovechar el espacio, a mis amigos allá en Madrid, España, a mis profesores de Reina Sofía del Conservatorio de Música, en la cual pues voy preparando mi carrera como artista. Y este disco, Fortuna, sale en el mes de febrero, ya falta poquito para que salga este disco. Son 10 canciones nuevas, tengo Morenada, tengo Caporales, Cumbia, Folk Pop, tengo Balar Andina, Sinfónica, un disco para todo un Perú, ya no en la región, Juni, ahora es representar al Perú. Uy, no, ya me dio ganas de escucharlo un poquito más a Sadam, que nos alegre la tarde. Sadam, algún tema musical que nos quieras cantar, a mí en lo personal me gustaría, ahora como quedo yo, pero no sé, pero no sé. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Chey pide este tema? Para sufrir, Sadam. ¿Qué ha pasado? Voy a ir a contar. Sí, a ver, después te cuento. A ver, Sadam, deléntanos con un tema tuyo. Bueno, Michelleita hermosa, esta canción con mucho cariño para ti, porque ya sé por qué te gusta, imagino que es porque hay una frase detrás de esta canción, y dice... En el momento más difícil tú me abandonaste Después de haberme prometido quererme llamarme Ahora como quedo yo ante la sociedad con mis amigos y familiares Si ellos saben que te amo, nunca te importó mi amor Sabiendo que por ti yo lloraría y sufriría Ahora lloro tu partida Y por esa canción siempre yo digo brindemos porque brindar es preciso Por los amores que se fueron y por todo lo que se perdieron ¡Ay, qué bonito! Me encanta esa frase, vamos a empezar un buen 2023 Bueno, pero ahora yo también quiero mi canción, Sadam, pero que no sea una triste Porque ya he sufrido todo el año 2022 Me toca empezar con pie derecho el 2023 Dedícame una canción Mira, mi hermosa Mayde, te voy a cantar esta canción en calidad de primicia Es una canción que lanzo en febrero recién por Día del Amor de los Enamorados Esta canción dice algo así, con mucho cariño para ti Pocos minutos me quedan para estar a tu lado Y tenerte de nuevo entre mis brazos y así amarte Eres la flor más hermosa del jardín que Dios sembro en mi vida Cuántas ansias tengo de estar junto a ti Y poder acariciarte Con cariño para ti un pedazo ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo, qué romántico! ¿Qué tal, Maydu? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Nunca nadie me había cantado mirándome a los ojos, Shea ¡Qué bonito! ¡Ay, ya! ¡No, corte! Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, Shea? Bueno, vamos a relajarnos un poquito, Sadam Sabemos que estamos ya terminando el 2022 Coméntanos, ¿tienes alguna cábala para este 2023? ¿Algo que siempre realices todos los años y que nos puedes compartir? Claro que sí, Michelita, claro que sí Mira, te quiero comentar que existen muchas cábalas que ha pasado, Sadam Y últimamente lo que hago es la cábala de conectarme con el universo Siempre por Año Nuevo Andino Justo hace poquito fue el Año Nuevo Andino También 21 de diciembre, 21 de junio Lo que hago esta día en las noches, agarro una maleta Agarro el dinero, o sea, ya sean dólares, soles, lo que haya Lo meto en la maleta, me voy por todo el parque o hasta donde pueda Me paseo por todo lugar O con el carro de papá, vamos por aquí Y la verdad que me ha funcionado Porque siempre paro viajando, viajando y viajando Y siempre hay ingresos cuando se trabaja, pues, ¿no? Y de una otra manera, esa es una de las cábalas que les puedo compartir a toda la gente También a ti Y otra también que hice, no sé si es que es por ello Lo que una vez hice fue quemar este 20 dólares Quemé 20 dólares en una copa de champán Este, eso me enseñó mi abuelita Quemamos los 20 dólares en la copa de champán Caen cenizas Cenizas en la copa de champán Lo disuelves Y salud, agurir Sí Ajá, mira Ya con vino, será en esta ocasión Ya con vino, hoy día lo hacemos Oye, anotado Esa última cábala que nos has dado No me la sabía por nada del mundo Definitivamente lo quiero explicar La nueva, la nueva Sí, está bien, ¿no? Luchita, me alista, por favor, los 20 dólares de tu billetera Para saber eso en la cábala Claro que sí Bueno, ya estamos por finalizar esta divertida entrevista Saddam, por favor Menciónanos tus números de contacto Tus redes sociales También mencionanos las redes sociales de tu emprendimiento De todo Claro que sí, mi hermosa Mayud Te quiero comentar que Saddam José está en las redes sociales de Facebook Instagram, Spotify, iTunes Como Saddam José Oficial De una otra manera te quiero agradecer a ti Gracias por ese recibimiento A Shailita, qué alegría verlas a ustedes, chicas Feliz año nuevo 2023 Y creo yo que hay que brindar por ser mejores personas cada día Por aprender a decir perdón, te amo, lo siento, gracias Y por vivir sin etiquetas ni apariencias de la vida Así que un feliz año para ustedes Nuevamente gracias Yo encantado de estar con ustedes A nuestra gente maravillosa Claro que sí Saddam, pero no te me despidas Porque aún vamos a cerrar este programa Porque nos vas a deleitar con otro de tus mejores éxitos Así que no se muevan Que volvemos con Saddam y su último tema Y ahora sí, para cerrar como se debe este 2022 Y empezar el año nuevo con todas las buenas energías Ya nos encontramos en el set junto a Saddam Maidu Estamos listas para ponernos a bailar al ritmo de una buena cumbia Así que por favor, que suene la música Y así nos despedimos de este año Y algún día tú te quieres ir No, 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 estaré cantando Sí, 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 estaré llorando Tus amigas me están consolando Y algún día tú te quieres ir No, 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 no Alguien mejor, para vencarme de tu amor, te cambié por alguien mejor Alguien mejor, alguien mejor, te cambié por alguien mejor Te pondré triste si te vas, otra muchachita me cuidará Te pondré triste si te vas, otra muchachita me cuidará Para vencarme de tu amor, te cambié por alguien mejor Alguien mejor, alguien mejor Te cambié por alguien mejor ¡Bravo! ¡Muy bien! Y así nos despedimos de este año 2022 Al ritmo de la rica cumbia Ya nos estamos viendo ¡Chao, chao! ¡Feliz año 2023!